Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a dar respuesta a todas las preguntas que nos habéis hecho sobre el tercer párpado, también llamado ojo de cereza o membrana anictitante de los gatos. Porque aparece qué síntomas tiene, qué tratamiento le tengo que dar al gato... E incluso al final los enlazaremos con otro vídeo donde explicaremos los distintos remedios caseros porque van a ser muy similares a los que damos cuando los gatos están afectados de conjuntivitis. Y nada más, en el vídeo os lo cuento todo. ¡Nos vemos! ¿Qué es el tercer párpado o membrana anictitante de los gatos? Pues muy sencillo, como su nombre indica es un tercer párpado que tienen algunos mamíferos y entre ellos los gatos. Es un tercer párpado que sobre todo es como una telilla que de forma normal no se ve, está justo en un lado con la córnea y mucosa. Si os fijáis en el gato, cuando está a punto de dormirse a veces sí que se ve un poquito esa telilla que sube y es muy característico. Y su función es igual que los otros dos párpados. Básicamente es un sistema de limpieza. Yo siempre lo comparo, si tenéis los limpiaparabrisas de los coches, que serían los dos párpados, el de abajo y el de arriba, pues la membrana anictitante o el tercer párpado sería esa prolongación que tienen algunas escobillas para limpiar un poquito más en profundidad la porquería que haya en ese ojo. Cuando aparece, es decir, ¿cuáles son las causas por las que aparece? Y evidentemente, junto con las causas, ¿qué síntomas va a tener un gato cuando le aparece el ojo de cereza famoso o tercer párpado? Pues muy sencillo. Una de las principales causas va a ser una conjuntivitis. Lo mismo que provoca la inflamación del ojo, es decir, lagrimeo, enrojecimiento del ojo y demás, y molestias, pues va a provocar que veamos la aparición de ese tercer párpado. Otra causa muy importante es siempre la deshidratación. Un animal, cuando está deshidratado, es normal que se le vea el tercer párpado. Le sale, sale. Entonces, es junto con otros síntomas que tienen la deshidratación del gato, como el color de las mucosas, el que tenga un pelaje un poco más sucio, como más desarreglado. Pues si veis el tercer párpado, ya sabéis que vuestro gato va a necesitar una toma de líquidos. Típico en los gatos también, todo lo que sean heridas y arañazos en el ojo, van a ser causa de aparición del tercer párpado. De la misma manera que cualquier pequeño cuerpo extraño que veamos, que aunque nosotros no lo veamos, esté dañando ese ojo. Una piedrecina muy pequeña, una espiguita que haya podido un trocito de espiga, algo muy pequeño que a simple vista no vemos, va a ser también motivo de la aparición, de la inflamación primero y de la aparición del tercer párpado después. Cualquier problema de tipo cánceres, cánceres en esa zona, en el párpado, pueden aparecer y, pues si tiene un tumor, pues lógicamente se verá el tercer párpado. En ese caso solamente veremos el tercer párpado en un ojo. Cuando aparecen los dos ojos, a la aparición del tercer párpado se le denomina síndrome de Howe. Y este síndrome de Howe está muy relacionado con que el gato tenga parásitos. Es decir, si veis que el gato tiene parásitos, no sé si no lo vais a ver, si tiene tercer párpado en los dos ojos, si veis el clásico ojo de cereza, pues ya os debéis imaginar que puede ser que tenga parásitos. Y en ese caso, antes de hacer nada, tenéis que veros este vídeo, porque aparte de que lo hayamos hecho nosotros, que está bastante bien, os explicamos cómo debéis desparasitar a un gato, cuándo debéis desparasitar a un gato, con qué, cuál es el mejor desparasitante, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Está muy bien, de verdad. Y luego también hay causas de tipo genético. Hay algunas razas de gatos, como los gatos birmanos, donde es más frecuente la aparición del tercer párpado, iba a decir, del tercer gato. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno, como las conjuntivitis, pues dar sobre todo antiinflamatorios o colirios con sustancias como, por ejemplo, antibióticos, que nos ayuden a eliminar esas bacterias que provocan la inflamación del ojo. Lógicamente también la hidratación de un perro, o un gato, perdón, está deshidratado, es decir, tiene el tercer párpado que se le ve, pues habrá que hidratarlo, por ejemplo, con comida húmeda, es algo muy común. En algunos casos, como pueda ser la aparición de un tumor, pues sí que es necesaria la cirugía. En ese caso, hay que estirpar el tumor y dar una radioterapia, y también desaparecerá el tercer párpado. Pero de forma normal, si veis el tercer párpado y no hay un cáncer, pues lógicamente, yo personalmente no recomiendo que se trate con cirugía el tercer párpado. Y me diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque es recidiva, porque tiene mucha tendencia a que vuelva a aparecer, y eso no nos va a interesar. Y como tratamiento en lugar de la cirugía, yo personalmente prefiero dar la adrenalina. La adrenalina, lo conoceréis más con el nombre de epinefrina, es un medicamento que ha aplicado en la zona, pues hace que enseguida, en pocos días, eso vaya retrayendo. Que aún puede quedar un resto, vale, pero yo casi prefiero que quede eso, que no decirle a alguien que se gaste un dinero y que luego quedemos todos mal. No sé si me entendéis. Y nada más. Aquí en este vídeo, a continuación, vais a ver con qué tratamientos podemos tratar, tratamientos de tipo natural, podemos tratar a los gatos afectados por el famoso ojo de cereza, o tercer párpado o membrana nititante, que van a ser remedios que utilizamos también para las conjuntivitis.